Tres astronautas volvieron a salvo a la Tierra después de pasar más de seis meses en la Estación Espacial Internacional. La cápsula Soyuz con los astronautas de Canadá, Rusia y Estados Unidos aterrizó en las estepas de Kazajistán a las 8.47 de la mañana, menos de un minuto antes de la hora programada, después de un viaje de tres horas y media desde el laboratorio en órbita. Dos de los astronautas completaban su primer viaje al espacio, la estadounidense Annette Klein y el canadiense David Saint-Yaks. El comandante de la expedición, el ruso Ole Kononenko, concluyó su cuarta misión espacial. El veterano Kononenko, que fue el primero en salir de la cápsula, parecía visiblemente cansado y pálido. Mientras que Klein y Saint-Yaks mostraron más energía e hicieron una señal con el pulgar en alto al equipo de rescate que los recibió con un aplauso. Los astronautas fueron decolocados en sillas plegables al sol justo al lado de la nave para que se tomaran un respiro y les pudieran hacer el primer chequeo médico. Se espera que la tripulación sea trasladada a un aeropuerto local para volar de regreso a sus países.